Nosotros estudiábamos en la villa, bueno primero yo estudié en las francesas, los primeros dos años, no en las francesas no, en el hospital que está aquí atrás, en el hospital que luego fue una residencia de ancianos y de ahí nos fuimos a la villa. En la villa hice los tres cursos y luego pasé a los maristas. Para concretar un poco, en la villa estudié con Don Regino que era en el primer curso, Amador era en el segundo curso, en el tercer curso era Otero y en el cuarto era Don Marino. Siempre a la entrada de las clases, a las mañanas, siempre se cantaba el carasol y el Prieta las filas y bueno había varias canciones farangistas que nos obligaban a cantar diariamente, además bien formados y tal. Recibíamos palos, bueno, sobre todo Otero repartía bastante palos, porque si a Otero no lo comprabas vendía bambolígrafos, cuadernos y tal, y tenía una tienda en la transversal y si no lo comprabas, pues bueno, tenías muy mala cara, no sé si te suspendía o no, pero bueno, estabas mal visto. El no comprar, el con los cuadernos y lo borriazos a él que tenía ahí un armario. Y luego también hay Don Marino, que era el jefe del movimiento, era un fascista, un falangista, muy conocido en Durango, ese también repartía tortas, pero bueno, a diesto y siniestro, a muchísima gente, o sea, a nada que te movías de la fila te daba un sopetón. Y bueno, pues vivías con miedo, es decir, que estabas ahí, mirabas y Otero lo mismo, te ponían los, te pegaban en las puntas de los dedos, te ponían en cruz y tal, con los libros, bueno, te hacían me traer a las barbaridades.